Esta gira ha sido la más, va a ser la más significativa, aunque en este año hemos hecho un sinnúmero de viajes y de países nuevos para mí. También no solamente porque son muchos los países, pero por el proyecto del disco que es muy, muy ambicioso. Es un disco que va a llevar un concierto para violín y orquesta de ambas regiones a las cuales pertenezco. Bueno, primeramente Latinoamérica y luego la región del oriente que tengo descendencia de mis abuelos hindúes. Entonces, aparte de la gira y el disco, es un proyecto bien, bien ambicioso y por el cual estoy sumamente contenta preparándome mucho porque muchas veces es repertorio distinto en cada concierto y requiere de una preparación previa bien, bien rigurosa. ¿Con qué te entretienes independientemente de tu música y de esta disciplina que adoptaste como vida a nivel profesional? Bueno, ni qué te digo. Muy buena pregunta. Me encanta, me encanta, me encanta pasar tiempo con la familia. Yo creo que en esta profesión en la que estamos se va mucho el tiempo y finalmente el tiempo es el único recurso que realmente existe de gran valor. Entonces, tratar de poner las cosas en perspectiva después de mis conciertos, gira y todo, siempre ya dándole ese tiempo a la familia que le pertenece, de hecho. El toque del hogar, el toque de la esposa, ¿cómo repartes el tiempo? Porque realmente escuchándote hablar uno dice, ¿y en qué momento vive? Claro. Sí, a veces yo me pregunto eso también, pero como te digo, yo me siento con una responsabilidad muy grande, primero que todo como cristiana. Yo trato de utilizar la plataforma que Dios me ha dado tan agraciadamente para poder llevar ese mensaje del Señor Jesús y lo digo y lo significo y es lo más importante para mí. Luego, la República Dominicana, llevar el nombre del país en alto. Ya por último está mi ego como artista, porque siempre creo, como dije hace unos momentos, que uno puede mejorar y estoy en ese proceso y me falta muchísimo. Bueno, yo creo que hay estupendos artistas, especialmente líricamente hablando. Yo tengo una profunda admiración por muchos de ellos, especialmente muchachas. Bueno, está Obedureña, que es barítono y de hecho cuando tenía 15 años hice un concierto con él hace mucho tiempo ya en Nueva York. Pero está Paola González, está Nathalie Peña Comas, está Estefania Ortega, que son creo que tres mujeres estupendas que están desempeñándose de una manera fantástica con sus cuerdas vocales. ¿No quieres ser mamá? Es una pregunta que la gente se hace, pero sabemos que quizás tú has tomado o se lo estás dejando a Dios como cristiana. Es decir, los tiempos de Dios son perfectos, pero también es una decisión personal. Sí, se lo he dejado a Dios y de hecho ya estamos a la merced de él. Así que en cualquier momento, puede ser en un año, en dos meses, en cinco años, depende de Dios. Sí. ¿Quisieras tener niño o niña? Yo me encantaría una niña, pero realmente no creo que me afecte mucho porque a mi esposo, tanto varoncito como hembra, así que yo creo que sería hermoso cualquiera. Y si vienen dos al mismo tiempo mejor, porque así no sale de eso. Con tantas ausencias, ¿cómo hace justamente para consolidar tu matrimonio? Él viaja contigo, ¿cómo hacen? Porque es increíble la responsabilidad que como artista también asumes. Sí, él a veces se me aparece. En Japón se me apareció hace como dos meses. En Argentina, él se apareció, no pudo ir al concierto en Argentina, en Paraná, pero sí estuvimos dos días juntos allá. Entonces, tratamos de siempre como que buscar esos huequitos en los cuales podemos estar juntos, pero sí, el matrimonio requiere de tiempo, de dedicación, de sacrificio. Entonces, yo tengo eso muy, muy presente y para mí él es una prioridad mucho más grande que mi carrera, pero el hecho de que él me apoya tanto significa muchísimo para mí. ¿Tú cocinas? Claro. ¿Estás en casa? Claro que sí. ¿Qué tú cocinas? Wow, yo cocino de todo, lo único que no me queda muy bueno. Pero sí te puedo decir que cocino unos curries pakistaníes muy buenos. Sí, 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 mis tíos, mi papá me envían unos sazones y los compramos en la Florida, que es donde resido, porque hay una comunidad muy grande de ellos. Entonces, compro esos sazones, hago unos curries, me encanta el plátano de todas las formas y maneras. Así que esa es otra de las cosas, los víveres. A mi esposo ahora le ha caído con la yautía, la yautía, la yautía cada vez que venimos al país. Así que la casa está llena de yautías la mayoría de tiempo. Una, ya por último, mi querida Aisha, los reconocimientos son importantes. Ha obtenido importante reconocimiento y el máximo galardón de República Dominicana, Cassandra y Soberano. Pero a nivel internacional, ¿añoras algún reconocimiento que tú dices, wow, sería lo máximo? Bueno, tú sabes que están dentro de la música clásica los dos reconocimientos más importantes son el Eko Classic en Alemania y el Gramophone Awards en Gran Bretaña. Estamos trabajando para que la próxima producción, con Dios delante, Golden Land, bueno, pues ellos la tomen en cuenta. Sería un grandísimo sueño hecho en realidad. Bueno, mi amor, como siempre, es riquísimo reencontrarme contigo y sobre todo con esa ternura y este cariño que siempre nos brinda toda la República Dominicana. Desearte que este próximo 2018 sea lo mejor para ti y que siga brillando con esta luz maravillosa que Dios te regaló. Amén. Gracias, Kenny, por tanto cariño siempre y tanto apoyo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!